El estudio mío todavía no me frío Sigo escribiendo rimas que me dan estado frío Saca el pichuchudo me dice mi tío Yo me pregunto qué está pasando con el mío Uno es que ni uno pero yo sigo vivo Como ves que me escribo Todo lo que vivo Todo lo que vivo El estudio mío todavía no me frío Sigo en el pecho Sigo en el pecho Sigo en el pecho Me dice mi tío ¿Qué está pasando con el mío? Uno es que ni uno pero yo sigo vivo No es que ni uno pero yo sigo vivo Todavía soy Lalo En Califas o en México No es que la agua Tres filera sos negro con la espalda Nueva mi ala Mi pelo sin balda Te quiero me pongo el ombligo Eso no sé decir tu amigo Pero es que hay que saber si O queツ hijo se quedó No es que hay que saber si Estamos en el pecho No es que el mío Me expresa la agua Próximo Tres mil en razón me dieron por la espalda Tres mil en razón me dieron por la espalda Yo primero me dieron por la espalda Me dieron por la espalda Recordabas del pasado cuando andábamos perdidos En ese momento me olvidaron Pero todavía soy Lalo En Califas o en México, donde sea la hago Al estilo mío, todavía no me frío Sigo escribiendo rimas que me dan escalofríos Saca el pincho churro, me dice mi tío Y yo me pongo a pensar ¿Qué está pasando yo, tío? Unos creen y unos no, pero yo sigo vivo Por eso lo escribo, todo lo que digo